Teguimoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video Teguimoto de Contra Gracias por ver el video Teguimoto de Contra presenta 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 que haya terminado. Esa tierra de cocula que es el alma del mariachi vengo yo con mi cantar. Voy camino aguas calientes a la feria de San Marcos saber lo que puedo hallar. Traigo un gallo muy jugado para echarlo de tapado con algún apostador. Y también traigo pistola por si el mundo busca volar y mentira de hablador. De coculas el mariachi de Tejalitlán lo son. De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal, y los machos de Jalisco afatados por entrones por eso traen pantalones. Ando en busca, ando en busca de una ingrata, de una joven presumida que se fue con mi querer. Y traigo ganas de encontrarla pa' enseñarle que de un hombre no se burla una mujer. se me vino de repente, se me vino de repente, dando pie pa' que la gente murmurara porque sí. Pero al héroe que le encuentre y quedemos frente a frente que me va de sí a mí. De coculas el mariachi de Tejalitlán lo son. De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal, y los machos de Jalisco afatados por entrones por eso. de San Pedro su cantar, y los machos de Jalisco afatados por entrones por el mundo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!